De nuevo Zonae llega a la televisión barranqueña y es que ya está bueno de vacaciones para estos muchachos que tienen aburridos por su ausencia a los jóvenes barranqueños que todas las tardes esperan con impaciencia encontrar su espacio de música y entretenimiento. Por eso Eduard y Jurani estarán de nuevo conquistando sus tardes. Empieza Zonae, ya lo saben todos los días los vamos a esperar a partir del 15 de mayo de 4 a 5 de la tarde por enlace a televisión porque empezamos tarde porque queríamos hacer las cosas bien, queríamos que todo estuviera muy preparado para que pues obviamente se viera el aire y pues eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, preparar las cosas para que saliera lo mejor posible y pues así va a ser este 15 de mayo así que ya lo saben los esperamos para que nos acompañen todas las tardes de 4 a 5 de la tarde. Recargados y llenos de creatividad y buena energía Zonae renueva su franja y a partir del 15 de mayo volverá a su espacio. Todos a partir del 15 de mayo a las 4 tendrán tardes más divertidas con este equipo de enérgicos jóvenes que de nuevo llegarán a sus hogares con su Zonae.